Fuera del caos han llegado nuevos ítenes, unos departamentos, unas casas y un castillo Y también un nuevo elemento que es personalizable para que lo podamos comprar o hacer otras cosas Exacto, pero ese elemento se puede usar solo por Paypal y con dinero real Que es muy molestoso ese método Vamos a ver lo nuevo que pusieron en las casas Tenemos la suite de licenciatura Esto vale 50 mil Esta modelo conjunta de aplicaciones renovada profesionalmente es perfecta para aquellos hijos únicos o cuyos padres se lo han comido los hombres Apartamento, bueno este ya lo teníamos El Vajajúo Vajajúo Esta en inglés La Houser, la familia Houser Hommel y la Sainz Isla Vamos a comprar la primera Suiza, licenciatura Suiza, licenciatura Creo que esto lo tenía apartamento en el dos de apartamentos, pero igual Vale Ya tenemos que comprar esas casas y lo único que tenemos que hacer es ir a verlas Esperemos que esto los cargue A veces se demora A veces no Depende del tiempo Depende del tiempo de que lo uses Vamos con todo tiempo, deprisa, 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 deprisa Igual me voy a demorar un poco Y no falta el no que te quiere matar Ah, joder En serio Vamos, vamos Como dije Es lo que hay en el juego ¿Qué le podemos hacer? Si, le podemos hacer algo Podemos quitar la música Y Chaito Hay una pelea injusta, pero no puedo hacer nada porque no tengo armadura Vamos con la primera Vamos con la primera Vamos con la primera Suiza, licenciatura Ah, no Creo que es lo mismo Vale Volvamos Ir a la escuela Pero que fey Eso fue un fey Apartamento What? Cielos, pero que hermoso Me gustó Un apartamento de BNL Vale Vale, también tiene el segundo piso Vamos a ver el segundo piso Pues aquí tenemos la puerta Aquí tenemos las ventanas Y todo muy moderno Eso, vamos a la escaleta Ve, ve Y aquí no hay nada más Vale, pero igual se esforzaron un poco en hacer estas cosas Vamos a ver los números el Bayard Go Bayard Googer ese que vamos a ver ahora what? what? se aparece a la casa de App? una aventura en las alturas oh si, ahora si me siento aislado tengo una mini caballa una caballa que pondré aquí? y donde está? también tiene tu propia cosa para suicidarte que hermosa bueno ya sería Cogedora Cabaña y Houser Cogedora Cabaña la que traigamos ahora vamos a ver la Houser hola madre pero que es esto wow cielo si, esto si que es una casa enorme, parece un castillo wow oh, es mi sombra oh, tiene segundo piso me gusta si gusta, si gusta que pone una iluminación y este puede ser la sala de estar muy bonito podría ser esta la miniatura vale vale vamos a ver la otra y por aquí salimos wow tiene hasta escaleras salimos de la escuela y volvemos a ver esta tenemos house y ciudad bueno la ciudad ya sería eso bueno eso sería la actualización nueva de las casas y todo eso y de los artículos nuevos permiso permiso vamos a ver vamos a ver